¡Vamos a la primera de la tarde, señoras y señores! En el nombre sea de Dios, señoras y señores, la Virgen de Guadalupe los cubra. Los sumando bendito en esta tarde, aquí grande la primera jugada. Son los donos selectivos, lanza el diamante. Viene el reto de la mandalera, mi público. Hasta la montaña. Los Hornos 선택ivos, lanza el diamante. Los volos selectivos, nanchi en Colombia, san terror a Japón. ¡Vamos allá! Altiase, al hombre en below en la carretera, intentando cerrar la contrasta,맞��. Cerro Gusion bíblico, haber liberado el boso, el argumento primero por favor. Hacer la clama, hacer los propios muchachos Todos los sentidos, señores y señores Aquí viene, aquí viene la primera La primera de la tarde, el compromiso Aquí viene el amigo Babilán del Chavo de Colima, señor ¡Más ahí! ¡Más ahí! Aquí viene, aquí viene el rayo de la mandalera ¡Muy conmigo! ¡Lombro inquieto, señores! ¡Todo inquieto! ¡A lo nunca imposible de montarla! ¡Ale acostando detalles en la casa metálica! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Dombre! ¡Y ahí! ¡En todo lo alto, señoras y señores! ¡Y sopa! ¡En cuanto le ponga la primera oportunidad! ¡Que caiga el rincón! ¡Que caiga el miércoles! ¡Oh, ya lo amo! ¡Mácea, José Moleque! ¡Énte plática! ¡Los, los, los, los! ¡Los con los adictinos! ¡Es como y amantes! ¡Ménica, señores, señoritaaa! ¡Ménica! ¡Desnuevas, señor,IPOR! ¡Es como y amantes! ¡Suscríbete al canal! 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 La mirada de cuánto se sienta segura muchachos O se tiene la última palabra, se indica la salida O se viste a Dios y cuando le damos cuarto y en cuanto os pido corta Llegamos cuarto, sí señor, al público Tres cabezales únicamente de juego, tres cabezales Tres cabezales, señores, nos indica por acá La probada se vea limpia mi público Espectacular, si es grande, viene, viene, viene ¡Vamos, aquí se lo vayamos! ¡Vaya! 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 ¡Espectacular, ya está claro! ¡Este cabezales, cabezales, jugadas! ¡Vaya, es que la niña, vamos! ¡La suerte, señores! Un hombre de escuela bien metido al costillado ¡Vamos, aquí se lo vayamos! ¡Evo el montador en esta tarde! Los goles adictivos, recho el diamante, sí señora Ahí está este chaparrito Logrando aunque le doy el señor ¡Vaya, qué poquete! ¡Tres cabezales! Únicamente de rojo, recho el abuso ¡Esto ya está cargando! Saludos a toda la gente de los Michoacán Salcón de 15 años Muy buena monta Salcón de 15 años Gracias Juan Parece que se le va a hacer otra monta También estamos viendo muy buenas montas Es la segunda monta que estamos viendo aquí Muy buen jinete Es lo que queremos ver Es lo que queremos ver por parte de los ganaderos De parte de los jinetes Cuando el baile llega Los brindos 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 Claro que sí amigos Aquí nos encontramos en Chelan Llevándoles para ustedes el Jaripeo Ranchero La puerta de su hogar La puerta de su negocio Al balcón de su ventana Y invitándolos claramente Por favor que se suscriban al canal De su amigo y servidor Alejandro López Con el seudónimo de Cearo Nos encontramos en el Facebook Como Alex López Búsquenos ahí también Tenemos el mismo blog ahí del canal De YouTube Mucha gente Mucha gente Una hermosa Una hermosa tarde Hemos visto unas dos muy buenas montas Claro que sí Nada más ni nada menos Estamos llevándoles para ustedes dos Muy buenas montas De esos grandes jinetes Parece que eso ya se está componiendo Ya se está arreglando Amigos por allá de Michoacán Muchas buenas tardes a todos ustedes Estamos llevándoles para... ¡Claro que sí! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Muy buenas tardes a todos! Saludos para mi pintoresco y polvoriento pueblo de La Callada Municipio del Marqués Querétaro Saludos para esos amigos Poraje de los Guzmán Los Guzmán Los Vázquez Por allá los amigos Por allá los de... Los García Tobar Mario García Tobar Juan García Tobar Jesús García Tobar Luis Tobar Luis García Tobar Por allá todos ustedes amigos Muy buenas tardes Vamos a seguir grabándoles estos garipeos Han convertido en сказ... El 21 de micro novena Vamos a decirles Oye con sus universidades Todo preparado, nuevamente viene Alcón de Quiceo, señoras y señores, viene uno de los grandes. Nuevamente repite el plato en esta tarde, Alcón de Quiceo, vaya, tremendo montador, pero bueno, son los toros adictivos, Rancho el Diamante. El amigo Gavilán del Estado de Colima, señor. Una ganadería que vaya a mi público, pues realmente le hemos visto toros extraordinarios en diferentes lados, en muchas plazas importantes ha jugado y el día de hoy está aquí en la plaza Borelia de Chelan, Estado de Washington, señor. Todo listo. Atención a la bajada, señor. Alcón levanta las manos y el toro está listo, muchachos, para irnos a la monta. Amigos de bandas, está Vanessa que dicen que va a bailar, se hicieron los toros, tomamos, tomamos, quedando las pistas, bailando el toro, suelte de Oshona. ¡Ajai! Alcón de Quiceo, los toros adictivos, Rancho el Diamante. Saludos también, Blanco Lima. Saludos a la gente que nos desinte y frente a lugares de todos los estados de la República Mexicana, que hoy es señora. Saludos a la izquierda, la que nos desinte y frente a las pistas, se te lo vio? Saludos a la izquierda. ¡Pues de la izquierda! Saludos a la izquierda, se te lo vio? Saludos a la izquierda, la izquierda, se te va a obtener. si no es que se lleve un bonito recuerdo de esta tarde de Caribeo antes de hacer la salida, señores con esta línea dice pues, muchachos el jinete tiene la última palabra, también viene al cunda al cunda, al cunda, al cunda es el acorde, chichero, sí, señora rozar la pierna, abrindo el compás, ven el claro hacia abajo y en cuanto le ponga la primera oportunidad, hacer la bajada es todo de nombre fugitivo, señores los toros fugitivos, señores y señores ay, a mi público, al día de hoy estrenaste el fuego lo más salitivo, que recuerdo el día más sincero la gente de Guanajuato, de Puebla de Michoacán, están presentes de allá y también de Guajaca el estado de Calixto, donde quiera, que bienvenido, señores bienvenido nos vamos a la bomba cuidado ya la salida el pueblo de Guanajuato bienvenido si están presentes grandes oficiales al caripeo ranchero profesional atención a la salida, señores que se vea bonita la emoción del caripeo ranchero profesional ahí viene, ahí viene, ahí se prepara es el fugitivo, señores polo del hombre fugitivo al con 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 al… Ahí viene el voto, se viene la batalla Ahí viene el voto, mi público Confierre el detalle ¡Vaya! ¡Vaya! Las vueltas son grandes, la muerte maldita La muerte, el triunfo y la derrota La rebotilla y el triunfo Con la guerra de este muchacho ¡Vaya Montoro! ¡Se llama el abuso! ¡Ese es el abuso! ¡Vaya! ¡Qué buena bomba! ¡Qué buena suerte! Señores, suscriptivos, dos equipos Los dos, adictivos, la coñamanta ¡Ay, las dos cabeceras, se indica la queda! ¡A ese muchacho, sí señora! ¡Vaya! ¡Qué buena bomba! ¡Qué buen trono, qué buen jinete! ¡Bum, bueno dana, señores! R evenso, señores, pasajого ¡Ay, sí, así! ¡Y así, llevárselo a mayo a este público rico putt ¡A ese abuso! ¡A ese abuso! ¡Vamos a ver! 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 Atención a la salida Nos vemos en la familia de Figueroa Ánimo, en el estado de Roma Ahí es el amigo de Avilán Gracias a los hermanos por invitación, compadre Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Aquí viene a contar la emoción de los marinos de juego La fuerza y la labura de todos Junto a la salida de la cancha Aquí viene a distancia, Catrina Vémoslelo, señora Ay, lo vemos, señora, sí, señores Tratando, tratando de cazar la víctima Ay, lo vemos, señores El galón de los hombres se vive en números De uno al diez y ahí Y ahí cualquiera puede notar Con la calificación, señores Y esa ocasión es tu cara Y que luego no viene a montar ese buen ejemplar Ay, hombre, señor Príncipe, zapas, señor Los toros salicimos Los toros salicimos Al señor, señores Con la calificación, señores Oga porque se arruga, compadre Puga porque se arruga A mí viene el tremendo, el increíble Catrina, Catrina de Morelos Príncipe Sauta, un corazón saurero vaya señora Buena voz del Señor que aproxima, atencióna Porque Dios se abunda ojo fuera, puede estallar la casta metálica Aliento dos de los grandes en un muero de amor Y un enfado debatiendo se puede ser el mejor Eres tan padre señora El hombre esta listo señora La emoción surge por el cuerpo El miedo y el valor semestre Y aquí cualquiera juega, juega, juega Juega, juega, juega Eres tan padre señora Estame siendo el fuego vendido Los doros adictivos, mi señor Atención a la salida señora Todo listo, todo listo, todo preparado Venga de una vez, venga de una vez Los que te han dejado el tiempo Eso ángel, vámonos que ya los vieron Vámonos que ya los vieron Listo señor Atención señora, atención a la salida Hombre, que vaya, señor, no se decide ¡Fuante, fuante, fuante! ¡Se ve! ¡Se fue al suelo! ¡Pítase! ¡Venga, se ve, vas a tomar! ¡Vaya, señora, qué chorazo! ¡Vaya, mi público se llevaba el viento! ¡Como queriendo va a estar la estrella de Cariño que traía y lo hizo! ¡Revisen ahí, muchachos, cómo se encuentra! ¡Vaya, qué fuerte a Sobona! ¡Me llevó a Sombra! ¡Vítenle todo lo que le apriete ahí, muchachos, revísenlo! Ahí, en el cintorón, las escuelas ¡Esta rodillera, señora! ¡Échale aire, muchachos, por ahí, díguen cómo se encuentra! ¡Ay, ya, qué aguantó, señora! ¡Los todos aditivos, señora, grave, se lo viene! ¡Recho el diamante presente, señora! ¡Ay, arreparos fuertísimos! ¡Una fuerza grande, señores! ¡Que vaya un hombre, pues desgraciadamente, se desacomoda, pierde la vertical por ahí! ¡Y azota de una manera espantosa en el suelo! ¡Parece que está bien el muchacho! ¡Adelante, amigos de banda! ¡Que guantonos! ¡Échale, banda! ¡El espacio musical es de ustedes! ¡Sala, polinices! ¡Cuando nadie te quiera! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡A buscar en mis brazos un poquito de fe! ¡Cuando ya de tu orgullo! ¡El bonito en esta tarde, ver en esta plaza vestida ya de mil colores! ¡Señores y señores! ¡El DJ más conocido de todo Seattle, Washington! ¡isser, por la pandemia cuando se podían realizar jalipeos! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, eh! ¡Fortunadamente ya estamos dentro de estos! ¡Celleras y señores! ¡Claro que sí! ¡El DJ más conocido de todo Washington! Vamos a reiterarlo, el Jaripeo es una fuente de trabajo para muchos de los que trabajamos dentro de este espectáculo. Viste ante el trabajo de un payaso, de un caporal, de un jinete, de un ganadero. Así se vive, así se vive la cubana. Los todos se vestidos y se trajan de su vida. Lo mismo, en cuanto pueda ser abajada, es la tercera será la buena. Lo mismo y mi chocana, señora. ¡Fuerta! 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 ¡Fuerta, que pone! ¡Vaya! ¡Que pone a su mano! ¡Porque el joven de los chico-teros se los está llamando! ¡Vaya, señor! ¡Fuerta, señor! ¡Fuerta, señor!